Hola Hola, soy el Padre Roberto Licea Herrera y en este momento estoy sirviendo en la comunidad parroquial de Nuestra Señora de la Merced Estamos a unas horas de celebrar un momento que cambió el rumbo de la historia de la humanidad Estamos por celebrar la Navidad La Nochebuena Ese momento tan grande donde Dios le muestra su amor a la humanidad Ese momento en el que Dios viene al encuentro del hombre No el hombre lo busca a él sino que Dios en su infinita bondad y misericordia viene a caminar en esta historia porque él es el Señor de la historia y viene a mostrarnos la grandeza del hombre la grandeza del Dios ese Dios que viene a compartir nuestras vidas y por eso nosotros los cristianos, personas de fe vivimos con alegría, con esperanza estos momentos ayer me podría decir ante esta situación social de fragmentación del tejido social cuando vemos que las familias se desintegran valdría la pena ¿tiene sentido el celebrar la Navidad? y sí tenemos que decir que la Nochebuena es ese momento donde toda la creación participa de la presencia de Dios y nosotros como cristianos como personas de fe tenemos que irradiar gritar a los cuatro vientos Dios Dios se hace hombre porque el hombre es la criatura más maravillosa que Dios ha creado y viene a redimir a este hombre que en el egoísmo se refugió y se olvidó de que él fue creado para amar para servir para cosas grandes celebrar la Nochebuena es celebrar el encuentro de Dios con el hombre el encuentro de Dios con la humanidad y que viene a cambiar el rumbo de la historia porque Dios al hacerse hombre al asumir nuestra naturaleza es para elevarnos y este debe ser el sentido de la Navidad alegrarnos porque Dios se hace hombre y que fue en la Nochebuena donde se manifiesta en la sencillez en la humildad pero a la vez en la grandeza no hay palabras para agradecerle a Dios que se hace hombre Nochebuena Noche de Paz que de veras sea la oportunidad para manifestar a la sociedad que se puede vivir mejor que se puede alegrarse en el Señor y no olvidemos que Dios camina con nosotros Dios camina con su pueblo Dios camina con la humanidad de corazón les deseo a todos una noche de paz una noche buena pero que si el inicio de una vida nueva de un caminar con esperanza con alegría para poder ser luz en medio de esta sociedad que Dios los bendiga gracias